...es una forma de defender que se estila bastante poco en Italia, que Milan trata de practicar por otra parte... ...en definitiva haciendo pensar a los delanteros milanistas que apenas han podido tirar todavía ningún desmarque... ...Mauri... ...el brasileño que está haciendo la temporada... ...maldrísimo... ...acabo de acudir de goles... ...es el mejor sonido del pelicero en la delantera... ...en el clásico estilo de la temporada de goles... ...en el coraje, ¡ oh! Bien, bien! ...y está listo... ...vermoso... ...la esta escena con los de las cameras... ...d peel better... ...y va a verlo... ...pero bien. También es verlo... ...y tal vez tal vez que ahora nos va a tener… ...pero bien, ya está... ...el más consigo miro, pero lo bueno, como es... ...debate jugador, y ari, truñé... ...y el coraje... ...es el coraje... ...el coraje... ...el coraje de goles... ...alto v steps... ...recelto... ¡Suscríbete al canal! La verdad es esta, incluso cuando hay que usar la velocidad, veis que los del Miro son más rápidos, no hay nada más. Silvestre, el centro buscando el área, Rocky toca de cabeza. Espeja Galazze. La verdad es que el jugador es muy bien, muy buen jugador. En combinación, Juventus se convierte en Milano. Milano se trabaja más fácil. No, 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 no. Milano, Milano, en el centro de la nesta y en el kleine luna Colazzo, el retorno del Fondando. ¡Felicien, Felicien! ...el colegiador Rosetti que en apenas 20... ...el Inter de Milano, desde aquí, ...el capitán Lombarda, ...el estado de Marta y de Junto, ...el tercero... ...y dos. Devuelve bien Del Piero, hasta ahí llega la Juve. Mucho más que Del Piero. ...El Piero tiene fresco Camelo para la segunda, ...pando de entrar en un momento clave y resolver como muchas veces... ...y si, si, como está. ...el tercero y final... El segundo remate Seidorf Seidorf El primer toque Sagi Seidorf dentro del área Sechenko que está en todas partes Bonito el taconazo Sechenko Lanzamiento de Sechenko Sechenko de ahí que se decidió la cabeza Tenergadino para entrar Y en el plano Fricopor la línea de fondo Esa es la anterior acción El taconazo de Galace Delante La subida De Pelissier Y para Galace Y no viene la posición de Galace Vamos a ver el remate de cabeza Vaya mano que señala Nortero llega al tanto Vaya mano que sacó El guardameta Pero finalmente que ante eso Nada sabía para Mizarro Pase demasiado adelantado Para que Mucicic pueda llegar Es un jugador equilibrado Que debe ser un partido entre Milán y Román Del Milán El gol de Cufre El primer palo Llevar rápido Calace ya cruce Esto que quiere marcharse de Brocchi Lo escalón atrás El remate El balón queda suelto para Boruso Rapidísimo Galace Estaba pronto de regalarle el Regina En un partido que va a crecer más todavía Es un partido que va a tener mucho que jugar todavía Es que yo creo Vamos a ver esta jugada Ahí está el remate Y el primer tanto del partido Acaba de marcar Galace Es el primer tanto del encuentro para el Milán Porque ven como la cuarta plaza Puede estar cada vez más cerca No sé si ha marcado Sí, parece que Galace Que se ha anticipado ahí A la defensa Piangerelli La verdad es que se veía venir Se veía venir Y este inicio demuestra El partido que no tuvo ninguna opción Es la Taranta Y ahora mismo pues Al ser un equipo Que no tiene que Ninguna lucha La banda Por donde sube Calace 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 detá como un par Arden Feige Farno Y hola feste Alcaldus Rezegue Está ya Fasta Pablo Y eres el que recibe El que recibe Alba Roni Corres Echora Alba de Balon Y El Módela El yudemio De Mila de Tuéra Para Pulso Un día que podés Descrito Inferno Una compasita Con el BUT Descrito Es apetecible En Calacé, siguiente semana vamos a ver, va a entrar con la área Calacé Si podemos entrar en Cavalli, deja para Macon, algo que pone para Bomber Vamos a ver Bomber, llega a Sinichalo Cruz La carrera de Fiore va a llegar hasta la línea de fondo La carrera de Fiore va a llegar hasta la línea de fondo La carrera de Fiore, cuando viene Calacé, deja de estar con Calacé la pelota para Fino a pochi mesi prima, erano compagni de squadra Nella Fiorentina que había vinto la Coppa Itá Se ha ido de uno, ya le hace falta, otro le hace falta Y el tercero ya va, que es Stam, ya va directamente a matriarle como sea Pues Calacé francamente no sé por qué, no sé Alonai para Jorgeser, se cruzó perfectamente Calacé Costa Curta y el gran centro, le puso el veterano jugador rossolero Ha robado ahora perfectamente Calacé, el georgiano Ha jugado mucho de lateral, ahora está jugando de central mientras se recupera Eso El toro Y con eso le he estado Intentar marcar Intentar ¿Qué ha estado esperando ese balón? ¿Qué ha estado esperando? ¿Qué ha estado esperando? ¿Qué ha estado esperando? Y un griezo Y un griezo Ahí pego Está en todo ¿Qué ha estado esperando? Ya se ha estado viendo Que no sé No sé En ti Al Está En mitad La Una jugada larga en la que los jugadores del Kiel tuvieron dos o tres buenas oportunidades. Vamos a ver en qué acaba esta jugada, finalmente buscaban a Semioli, se adelantó el centro del campo.